La Dirección de Recolección de Residuos y Barrido Urbano de la Municipalidad de Encarnación informa que se actualizan los horarios de recolección de residuos en la ciudad y barrios que la conforman. Así es, efectivamente, hemos adelantado el horario de recolección en el microcentro y en el circuito comercial. A partir de las 19 horas, estamos comenzando hace ya una semana, en vista de que hay mucho tráfico vehicular, tenemos estacionamiento de ambos lados en las calles en el centro y genera mucho inconveniente para las personas que transitan a la tardecita. ¿Mucha gente ya estaba informada o no? ¿O cuesta que la gente se informe un poco sobre estos temas? Hemos hecho informes a través de los distintos medios de prensa, justamente uno fue uno de ellos de ustedes, y estamos informando a través de los medios de prensa de la municipalidad y de los distintos medios que estuvimos informando, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de la ciudadanía está conociendo porque yo creo que le va a beneficiar mucho a la ciudadanía en el sentido de que menos inconveniente vamos a tener en el tránsito y se va a poder llevar mejor a la basura también. ¿Cuántos es la recaudación de residuos que tienen de manera semanal? Nosotros por día, la información más exerta le puede dar el ingeniero Vázquez, que está en el vertedero, pero está entre 160 a 180 mil por día kilos de basura que se está llevando en el vertedero. ¿Otros trabajos que vienen realizando? Bueno, en el área de limpieza de barrios de calles, como ustedes sabrán, hemos adquirido, la municipalidad adquirió 20 carritos nuevos para la gente de barrios de calles, y eso hemos distribuido a las distintas áreas de la ciudad. Esta disposición es tomada a fin de realizar los trabajos de recolección con mayor fluidez y sin crear inconvenientes en el tránsito. Piden, además a la ciudadanía, de practicar el hábito de clasificación de basuras.